Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal El día de hoy voy a dar respuesta a una pregunta que me han hecho varias veces Que es, ¿Cómo podemos instalar Jupiter, los cuadernos de Jupiter Y cómo empezar a trabajar con ellos? De hecho con esto voy a crear una nueva sección En la cual voy a abordar el tema de Jupiter más adelante Ahorita solo quiero dejar respondida esta pregunta que me hicieron Que es, ¿Cómo la hacemos para instalar Jupiter y cómo podemos empezar a trabajar con él? Ahorita no voy a dar respuesta a qué más se puede hacer con Jupiter Qué otras ventajas tiene, porque voy a dejar el video muy corto para la gente que solo quiere esa respuesta Y posteriormente voy a crear ya videos en los cuales explica a detalle qué es Jupiter y para qué nos sirve Entonces paso número 1 para instalar Jupiter, tienen que tener instalado Python Cualquier versión que esté arriba de la 3 funciona ¿Cómo podemos ver esto si ya tenemos instalado? Vas a con abrir una línea de comando y lo checamos Si tienen GitBash, GitBash funciona, si tienen PowerShell, PowerShell funciona Y voy a probar directamente en Command Prom Ok, ¿Cómo checamos esto? Déjalo más grande Y es muy sencillo, escribimos Python Y damos un Enter Y bien, nos aparece que en esta máquina de Windows tenemos Python 3.8.3 Si estás usando esto desde Mac o desde Linux vas a tener que poner Python 3 O Python nada más si tienes el Python 2 Pero bueno, en Windows es Python sin número Y en Mac y en Linux tienes que poner Python 3 Entonces si te aparece esto de aquí abajo que dice Python 3 O cualquier otro número con que el primero sea el 3 Es más que suficiente para poder utilizar Jupiter Ok, dicho esto nos salimos de aquí Y ahora vamos a instalar Jupiter ¿Cómo hacemos esto? Es muy sencillo, utilizamos el método de pipe Vamos a decir pipe install Jupiter Acuérdense el pi de jupiter o jupiter es como el pi de Python Igual podría ser jupiter Pero bueno, le damos Enter Empieza a instalar todo Pipe hace su magia Y va a instalar todas las dependencias necesarias Les va a instalar todo lo que necesitan para empezar a trabajar con los cuadernillos de Jupiter También, este es un nuevo micrófono También me gustaría que me hicieran sus comentarios ¿Qué les parece este nuevo micrófono? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha peor que antes? Porque vaya, antes solo grababa con el audio de la computadora Con el audio que venía Bueno, con el micrófono que venía en mis manos libres de mis audífonos Sony Y en algunas ocasiones grababa con el manos libres de mi teléfono Que también puedo conectar a mi laptop Entonces, ya por fin tenemos un micrófono ¿Cómo le llaman? Micrófono condensador El cual, según las pruebas que yo he hecho Se escucha mejor Ya no se escucha ese ruido horrible entre que Dejo de hablar Y vuelvo a hablar Creo que ya se escucha más parejo el sonido Entonces, en sus comentarios Podrán comentarme Si les gusta ¿Qué opinan de este nuevo micrófono que tengo ahora? Si me dicen No, ¿sabes qué Miguel? Me gustan más los otros Bueno, lo tiro a la basura O lo rifo Y seguimos como estábamos antes Perfecto Ya está casi acabando de instalar Si vieron este programa que utilizo Esta terminal Es la nueva terminal que tiene Windows 10 Con la última actualización de mayo 2020 Si no saben cómo ponerla o cómo activarla Tengo un video en el canal Que hablo exclusivamente de cómo se instala Y cómo se configura Porque solo la instalan Y solo la bajan No les va a dar las opciones que yo utilizo aquí Que es Git Bash Command Prompt y PowerShell Únicamente viene PowerShell Command Prompt Y uno para Azure Entonces el Git Bash lo agregué yo Le puse su conito Y lo puse en este orden también Entonces les digo Si les gusta aprender un poco más Cómo utilizarlo Tengo un video exclusivamente dedicado a eso También no afecta en nada Que tengan esa nueva terminal O abran directamente el Command Prompt Es exactamente lo mismo Listo, listo Está diciendo que tengo Pipe más viejito Vamos a instalar Actualizar esto una vez ¿Cómo instalamos? ¿Cómo actualizamos nuestro pipe? El mismo pipe no nos dice El mismo pipe no nos dice Con esto se actualiza Vamos a copiarlo Y vamos a hacer el upgrade de nuestro pipe Y así Desinstala primero el 19 Instala el 20 Voy a cerrar este para que vean que es exactamente lo mismo Si utilizan tanto la terminal viejita Bueno, el Command Prompt O esta nueva terminal que acaba de poner Windows En su nuevo sistema operativo Versión Bueno, su nueva actualización Mayo de 2020 De hecho creo que únicamente vino O sea, no viene en el Windows como tal Sino que aunque lo hayas actualizado Tienes que instalarla Desde tu tienda Storm No va a perder Storm Y aquí podemos decir New New Terminal Tal vez se me ha New Terminal Aquí está el Windows Terminal Lo importante no vean el preview Este era como era antes Ahora ya está la versión final Digamos, esta era la beta Y ahora ya está la versión final Es la con la cual estoy trabajando Les digo Si quieren utilizar este Al principio no le tenía mucha fe Pero vaya, cada vez le veo Mejores Este Más ventajas, vaya Y posteriormente ya voy a instalar en Windows La versión completa de Ubuntu Para desde aquí poder trabajar con El Ubuntu Que ya permite poner Windows Aquí en el ejemplo Igual dice Puede trabajar con la terminal De Ubuntu Bueno Prosigamos con nuestro Jupiter ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a crear Nuestro primer cuadernillo ¿Cómo hacemos eso? Creamos una carpeta Y vamos a ponerle Y vamos a ponerle Ok Error de D2 En Jupiter Abrimos esto Y vamos a crear nuestra Primera En cuadernillos Voy a poner otra carpeta Voy a decirle 003 Ok En el Common Prompt Vamos a tener que navegar A esta carpeta Como se hace de manera muy sencilla En Windows Muy fácil Le pican aquí donde está la dirección Ponen las letras CMD De Common Prompt Damos Enter Y vean Nos manda directamente O nos abre un Common Prompt Directamente Con la liga En la cual está su carpeta Es una manera muy elegante Y muy rápida De llegar a las carpetas Cuando queremos trabajar Con Common Prompt Si quisieran ustedes Trabajar Con PowerShell Ponen Shift La letra Shift De su teclado Clic derecho Y le van a decir Open PowerShell Desde aquí Es otra opción Que también tenemos Pero bueno Lo voy a hacer desde Common Prompt Para los que tenemos Lo más básico instalado Ok Y esto es mi carpeta ¿Cómo le hago para crear O para iniciar Un cuaderno en Jupyter? Es muy sencillo Simplemente tenemos que escribir Jupyter Y Notebook Así de sencillo Vamos a abrir O vamos a empezar a trabajar Con los cuadernos de Jupyter Nos va a pedir la primera vez Que seleccionemos Un navegador Vamos a decir Que abre este En unos segundos Y nos va a abrir la interfaz Con la cual Es como el servidor De los Archivos De los cuadernillos De notebook De Jupyter Ok Vamos a ver esto Vamos a ver que no tiene nada No nos da más opciones Entonces lo que tenemos que crear aquí Es nuestro primer cuadernillo Vamos a decirle Nuevo Vamos a decir que sea Un notebook O un cuadernillo De Python 3 Nos abre Una nueva ventana Y listo Eso es lo necesario Y suficiente Para empezar a trabajar Con Jupyter Posteriormente voy a hacer videos Explicando ya más Que se puede hacer Ahorita lo importante Es que ustedes vean Cómo se instala Porque esa fue la pregunta Que me hicieron Oye ¿Cómo puedo instalar Y empezar a utilizar Jupyter? Es la manera De instalar Y empezar a utilizar Jupyter ¿Qué pueden hacer aquí? Lo mismo que pueden hacer en Python Que digan Visual Studio Dando cuenta Quien quiere una variable Que se llama A Que se llame 10 O que se llame B Igual 20 Y quieren imprimir A más B Si ustedes lo ejecutan No lo corren Menos el resultado Que es 30 Entonces Tiene Cosas interesantes Estos Por ejemplo Aunque ustedes estén Trabajando después Pueden llamar al A Y decir que C Es igual a A Es B Y pueden imprimirse Lo corren Y listo Si solo ponen C Vean Marca algo diferente Porque dice que No hay una salida como tal Pero Este sí nos da El resultado de 20 Pueden crear funciones Pueden definir aquí funciones Pueden importar librerías Por ejemplo ¿Qué podemos importar? Vamos a importar Bueno Esta máquina está recién instalada Creo que no tengo Absolutamente nada Ah También Importantísimo Mientras estén trabajando Con Jupyter Desde la ventana O desde la línea de comandos De Command Prom Con la cual abrimos El Jupyter Notebook No lo cierren Porque si ustedes lo cierran Lo que va a pasar Es esto Lo cerramos Y vean Nos dicen que Está conectando la kernel No podemos iniciar conexión ¿Por qué? Porque cerraron el servidor Cerraron esa ventana En la cual estaba corriendo Nuestro Jupyter Entonces lo importantísimo Es Mientras sigan trabajando Con sus cuadernillos No cierren Esa línea de comandos Ese Command Prom Desde el cual Ustedes mandaron A abrir Jupyter Entonces no pasa nada Lo pueden cerrar Pueden volver a abrirlo Vieron que le damos CMD Colabriamos Con Jupyter Notebook No abrí la ventana Y ven Nos guarda lo que estábamos haciendo No sé si grabó algo No No grabó nada Entonces ven Es de vital importancia Que no cierren Esa ventana A menos que hayan salvado Como salvamos Vamos a poner Nuestro Pantísimo Print Hola universo Lo ejecutamos Y listo Y aquí viene la opción Abajo de file De guardar Entonces ahora si Ustedes ya pueden regresar Este cuadernillo Hasta este lugar Que ya guardaron Entonces como les decía Aquí ustedes pueden importar Lo que quieran Pueden importar librerías Dejen lo que tengo instalado Déjenme abrir otra Y le digo Pip Freeze Para ver Que lo que tenemos instalado Y ya tenemos varias cosas No tenemos pandas No Voy a instalar pandas Nada más para que vean Un ejemplo Algo más completo Que no se nos quede nada Este Ya instalé jupiter No se cerra absolutamente nada Vamos a ver Un poquito más completo Que es abrir un excel Y vamos a ver Cómo se abre desde Cómo se importa La librería Cómo abrimos un excel Y cómo imprimirlo En jupiter Entonces por eso Vamos a instalar La librería de pandas Pip install Pandas Pandas Y mientras se instala Voy creando Mi archivo Excel Excel Va a ser un archivo Realmente muy sencillo No va a tener nada Más que cinco columnas Vamos a decirle Que es la columna No vamos a acaso Ahí está No vamos a acaso No vamos a acaso Ahí está No sé qué pasa Que no vamos a acaso No vamos a acaso Entonces voy a decirle Que es la columna Uno Y de aquí Nos vamos a ir Hasta la columna cinco Y después Nos vamos a ir Con el renglón Uno No sé por qué No me hace acaso Mi teclado Entonces Quiero Cinco renglones Y se repita En todas las columnas Listo Así de sencillo Vamos a hacer un ejemplo De cómo abrir Un archivo de Excel Con nuestros Padernillos de jupiter Entonces voy a decir Que lo busquemos Voy a guardarlo Tiene que estar guardado En la misma carpeta Para que suerte Más sencillo Después pueden guardar Lo que ustedes quieran Pero tendré que dar La dirección completa De donde lo están guardando Lo voy a guardar Como prueba Y listo Está guardado Todo está bien Ok Ya acabo de instalar Pandas Acuérdense No cerrar El command prompt Con el cual ustedes Están trabajando En jupiter Porque si no les va a cerrar Todo Y si no han guardado Va a borrar Absolutamente todo Entonces vamos a hacer esto Vamos a decirle que Import pandas Import pandas Aspd Lo voy a poner Incluso en cada Reino Para que van Que puede estar En reuniones Diferentes Aquí Marco algo Vale Ok Y importamos Pandas Ahora tenemos que abrir Nuestro archivo Y guardar un data frame Nuestro data frame Se llama ADF Y vamos a hacer que Pandas Read Excel Y nuestro archivo Se llamaba Test.xlsx Listo Y nos marca un error ¿Qué estoy haciendo mal? Excel file Algo no le gustó Ah, claro Siempre que salen Pandas Y quieran trabajar Con archivos de Excel Hay que instalar También la librería XLRB Es importante Aprender a leer Los errores No, perdón Pipe install XLRB Ven, no tengo que ir a Facebook A preguntar O está a CoverFlow A preguntar Simplemente leyendo Los errores Podemos ver Qué es lo que nos está pidiendo Y vemos que aquí nos dice De hecho Es de un uso De Python Te dice Por favor Instala la librería XLRB Entonces Vamos a importar A esa librería .ort XLRB Lo corremos Y ahora sí Vamos a hacer Nuestro data frame Es igual a Pandas Read Excel Y nuestro archivo Es test .xlsx Ahora sí Lo ejecutamos Listo Ya no marcó Ningún error Ya tenemos En nuestra variable DF Nuestro data frame Que lee el archivo Que creamos ¿Cómo lo hacemos Para imprimirlo De manera rápida? Es sencillo Le decimos Print Imprime nuestro Data frame ¿Qué creen que salga? Obviamente va a salir Lo que nosotros Creamos En nuestro archivo De Excel Ven Es muy sencillo Utilizar Jupyter Muchas veces Únicamente nos falta Esa parte De cómo le hago Para empezar a crear ¿Cómo hago el primer paso? Una vez que vean esto Van a ver que es Muy parecido a lo que se hace En Visual Studio A mí lo personal Yo prefiero mucho más Visual Studio Porque tiene más ayudas Tiene los hints Es decir Ustedes escriben PD.R Ya te da las opciones De qué métodos Existen para Pandas Pero bueno Cada quien tiene Los preferidos Y Python Es Y Jupyter Es uno también De los Más elegidos Para hacer desarrollos Sobre todo Para compartir código Es muy bonito Compartir código Desde Jupyter Pero bueno Les dejo este video Hasta aquí Les digo Posteriormente En esta misma lista Voy a crear Bueno voy a agregar Nuevos videos Sobre qué más puedo hacer Con Jupyter Ahorita lo importante No es contestar La pregunta Que me hizo Juan Álvarez Que es ¿Cómo le hago Para instalar Jupyter Y empezar a Trabajar con él? Perfecto Juan Espero que Respondí a tu Pregunta Y nos vamos En el siguiente video Trabajar con él